El Uruguay es un país ganadero desde antes de ser una nación. La ganadería constituye aún hoy una de las principales fuentes de riqueza y ha estado durante más de 400 años sustentada en el equilibrio más o menos exitoso entre la población de especies animales y nuestra riqueza en pasturas naturales. A pesar de la intensificación, a pesar de la agricultura, a pesar de la forestación y a pesar de la actividad que el hombre desarrolla sobre el territorio nacional, aún hoy tenemos más del 65% de nuestra superficie nacional basada en maravillosas comunidades de gramiñas y leguminosas que constituyen nuestra principal riqueza de biodiversidad. Durante muchos años, a pesar de esa realidad que acabo de describir, nuestro país no ha tenido una política pública definida en materia del campo natural. No ha tenido institucionalidad del campo natural, ni ha tenido recursos destinados en materia de investigación y de transferencia, acordes a la importancia estratégica que el campo natural tiene en los sistemas productivos animales, pero sobre todo, directa o indirectamente, en la economía y en la sociedad de todo nuestro país. Es por esa razón que este curso en el cual ustedes participan tiene una validez y una importancia y una actualidad y una prospectiva de una magnitud muy importante. Primero, por la importancia misma de este recurso en nuestros sistemas productivos y en nuestra economía. Pero segundo, por las posibilidades que tiene en una lógica de intensificación sustentable, que es el camino que Uruguay ha decidido transitar construyendo políticas públicas desde la inserción internacional, la conservación de nuestros recursos naturales, nuestra capacidad de adaptación al cambio climático y también todo lo que tiene que ver con la construcción de oportunidades para nuestra población rural en una lógica de desarrollo rural. En todo eso está el campo natural y los sistemas de producción animal vinculados al campo natural y es por eso que no tiene respuestas fáciles, porque no hay un campo natural, ni hay un establecimiento, ni hay un manejo. Esa es la razón por la que tal vez llevamos décadas de discusiones, de opiniones y a veces hasta de ideas que son muy difíciles de cambiar y que se defienden entre algunos y entre otros de una manera muy fuerte. La investigación nacional tiene que darnos respuestas, pero hay muchísima información que no necesariamente surge de la investigación nacional. Surge de poder manejar de una manera uniforme y democrática muchísima información que existe y que no se conoce. Tal vez uno de los principales objetivos de este curso sea el conocimiento científico desde una concepción agroecológica de nuestras comunidades de pastizales naturales. Otro objetivo tiene que ver con conocer la capacidad de construcción de resiliencia de nuestros sistemas productivos en función de nuestras, o apoyados en nuestras pastizales naturales. Otro tiene que ver con la posibilidad de la intensificación de esos sistemas, tal vez con un uso inteligente y estratégico de la suplementación o de la carga. Este curso tiene desde el punto de vista del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y desde la institucionalidad agropecuaria, un valor además adicional por lo que significa en el cambio de conducta de las instituciones para con un recurso tan importante y que ha tenido históricamente tan poca atención. El campo natural no tiene publicidad, el campo natural no tiene sponsors, el campo natural no tiene el circo mediático y de venta de insumos que pueden tener otros sistemas productivos. Justamente por eso es donde la política pública tiene que hacer e incidir de una manera diferencial. Yo quiero agradecer en este momento el interés que esta actividad ha concitado en todos ustedes y por otra parte quiero agradecer públicamente la participación de todas las personas y las instituciones que han acompañado este proceso desde la creación de la Mesa del Campo Natural. Porque el desarrollo es eso, es la acumulación de conocimiento, su difusión, su distribución, de alguna manera considerar el conocimiento en una lógica de bien público y ustedes, en tanto funcionarios del Ministerio o de otras instituciones, en tanto técnicos elaborando proyectos para presentar al Ministerio, ambos y obviamente los productores que participan en el curso, son quienes se transformarán en los verdaderos difusores y multiplicadores de ese conocimiento que se desarrolla con una lógica de bien público en el país del campo natural. Muchas gracias. Gracias.